Muy bien, retornamos al Germán de Adrenalina Deportiva Bolivia con el Reloj Marca a las 12 horas con 45 minutos, viernes 18 de octubre. Vamos a seguir hablando de la selección boliviana de fútbol. Vladimir, mira, por ejemplo, hoy se confirmó la baja de Winden Saucedo, el lateral derecho de Wisterman. También tiene una rotura de ligamento y se pierde prácticamente lo que resta del año, va a ser sometido quirúrgicamente. En esa posición de seguro, tras la ausencia de ese jugador, Villegas tendrá que convocar a otro más. Acá la consulta pasa a Vladimir, está bien, falta mucho para la convocatoria, Villegas analizará estos partidos que se vienen en la liga boliviana, sumará a Vladimir dos, tres, por ahí veamos dos, tres caras nuevas, pero la convocatoria va a ser la misma. ¿Qué te dijo esta última convocatoria a Vladimir de la selección boliviana? Y por ahí voy a empezar yo, porque te he dado mucho la batuta en estos temas que estamos tocando. Por ejemplo, no me gusta la convocatoria de Daniel Camacho. Siento que es un jugador que le está quitando el puesto a otro que por ahí te puede proyectar mucho más. No, no me gusta la convocatoria de Daniel Camacho. Otro jugador que me parece que no estuvo a la altura de lo que es la selección boliviana fue Widen Saucero, que ahora no va a estar por este tema de la lesión. Después, mirá, no lo vimos en acción a José Martínez. Me hubiera gustado en este caso verlo en acción a José Martínez. No me gustó la convocatoria de Chura. Ya Chura ha tenido un sinfín de oportunidades y no es un jugador para jugar en una selección. Incluso lo de Jason Chura no es un jugador para disputar partidos importantes o partidos internacionales. Cuando se juegan cosas importantes, desaparece Jason Chura. Después de otro que no me gustó la convocatoria de Víctor Cuellar, por ahí que tampoco se mostró mucho. Me parece que es un jugador irregular. Incluso que en el mismo día de Estones no es que sea algo de lo más destacado. Por ahí son esos nombres, Vladimir Chura, Camacho, Saucero. Lo de Víctor Cuellar también, que está en medio irregular. No sé cómo te analices esta convocatoria de algunos jugadores, Vladimir, que los tenemos que analizar desde el entrenamiento. Porque desde un partido oficial han mostrado muy poco, ¿no? Sí, por eso a veces funciona tener más tiempo con la selección de la Liga Boliviana. Porque tienen más oportunidades de trabajar con ellos tomando en cuenta algo. Creo que no nos estamos poniendo en la mirada, en los pies, en los zapatos de Villegas. Porque esto de verdad lo está tomando como un proceso. Más allá de que Santi nos decía, ¿no? De que Villegas a sus jugadores les ha mencionado muy poco de esto. De que no es un proceso, de que es el ahora, es el presente lo que importa. Pero dentro del director técnico, dentro del estratega, está pues predominando esa palabra. Y por ende hace llamados y hace convocatorias que a veces nosotros mismos nos cuestionamos. Pero que tal vez de aquí a un tiempo, a uno o dos años, vayamos entendiendo la razón de por qué están. Claro, creo que hay algunos jugadores que han demostrado, han tenido la oportunidad de ser titulares. Han tenido la oportunidad de participar en partidos oficiales que no han estado a la talla. No por eso les voy a colgar. No por eso los voy a decir, ya mátenlo y que nunca más los vuelvan a convocar. Porque entiendo que este proceso también tiene este tema de riesgos. El tener, mira, vos lo reconoces a Chura como un jugador, como un buen jugador. Pero que en partidos importantes se pierde. Lo mismo que decías de Ramiro Baca. ¿Pero qué? ¿Qué ha pasado? Que con los entrenamientos, con la confianza que el director técnico ha tenido, pues lo está teniendo de a poco, salvando. Entonces yo creo que va por ese sentido lo de Chura, que lo mantiene aún. Que también lo está convocando a un Daniel Camacho, a un Widen Sancedo, tomando en cuenta esa palabra, Víctor. Proceso que a veces se nos está olvidando y queremos ya nomás tener resultados como los jugadores. Vladimir, Vladimir, está bien el proceso, ¿no? Lo que tú dices es cierto, que jamás se le olvide al hincha y tampoco a nosotros la palabra proceso. Que es un proceso a 10 años que ha puesto la Federación Boliviana. Pero a lo que me voy es que algunos jugadores, por lo menos yo analizo, que no acompañan este proceso que necesita la selección boliviana. Por ejemplo, yo no tengo nada que reclamar de un Ramiro Baca, de un Miguel Tercero, de un Enzo Monteiro. Pero, por ejemplo, sí tengo algo que reclamar y que a Villegas o que Villegas tendría que analizar y no estaría mal, Vladimir, buscar una alternativa. Por ejemplo, de un Marcelo Suárez, que ha tenido errores gruesos en estos partidos. O de un Héctor Cuellar, que también ha tenido errores. O de, a ver, yo te digo, buscar otro extremo izquierdo. Mira que más allá de que lo tenías al Papu Velázquez para utilizarlo, pero mira a un Jason Chura que no ha sabido dar la talla. O buscar una alternativa de una Dalí. Te das a Vladimir, mira que lo hemos pedido tanto a Dalí, pero no ha sido titular, ha sido suplente. Y cuando le ha tocado ingresar, nos ha demostrado poquito. ¿Dónde crees que se puede observar esto? En los entrenamientos, Vladimir, ¿no? En los entrenamientos, y si hablamos de jugadores que disputan partidos acá en nuestro torneo local, lo vamos a ver también ahora en lo que es nuestra Liga Boliviana en estos siguientes partidos que se vienen, ¿no? Porque ya un Diego Medina me ha enseñado, o un Luis Paz, o un Yomar Rocha, un Erwin Baca, que estaban, mira, con oportunidades que son muy distintos en sus clubes. No, creo que si bien lo podemos tomar como parámetro para la convocatoria, pero que se ha demostrado claramente que son distintos cuando juegan con la selección. Entonces, creo que para mí la única forma de poder saber, y claro, no está mal de plantearse las cosas, por eso decía después de la goleada, nos hemos dado cuenta también, y creo que todo el mundo ha entrado en consideración. Muy bien, ahí lo estamos perdiendo un poco la señal, ¿no? Con Vladimir Ochoa, a ver, mientras lo ajusta. Tiene que reforzar, para mí tiene que reforzar Villegas. No digo que la convocatoria que hayan realizado, los jugadores que hayan estado en esta última convocatoria, lo hayan hecho de mala manera, pero se puede reforzar. Y me voy a ir a dos lugares, Vladimir, o a dos puestos específicos. La contención. Está bien, no quieren gente vieja, yo no lo conozco, para empezar a Lionel Justiniano. No es mi amigo, no lo conozco a su representante. Para usted se ve experimentado y todo lo que quieran. Pero estas últimas dos fechas, a lo largo del campeonato, en Copa Libertadores, a mí me ha quedado claro que el mejor hombre de contención que tenemos es Lionel Justiniano en Bolivia. Es Lionel Justiniano, así con lo torpe que es, con lo brusco que es a la hora de marcar. Es un jugador que se complementaría muy bien a ese Robson Mateus y a ese Ramiro Vaca. Porque si bien a Robson lo he puesto como alguien mixto, pero estos últimos partidos ha demostrado que es un jugador que si bien puede defender, pero que le gusta atacar, que le gusta sacar remates de larga distancia. Ya vuelvo a ser remarcante con esto, Vladimir. Y tú sabes, Lionel Justiniano no es nada de nosotros. No es mi familiar, no es mi amigo. Pero también me quedo con algo, Vladimir, que en su momento también lo has dicho tú. Que en la selección tienen que estar los mejores. Hoy por hoy están los mejores. Pero me falta esa pieza que engrane, Vladimir, de decir en ese medio campo. Porque no estoy conforme con el rendimiento de Cuellar, que es el titular para Villegas. Y qué mejor, Vladimir, que tener un hombre de experiencia, con mucho rojo internacional, como lo es Lionel Justiniano. No sé que la gente me va a atacar a Víctor, que tú pides a viejos, que tú pides experimentados, que a la selección tiene que ir gente joven. Pero yo le pregunto, nombrenme un joven mejor en la posición de Lionel Justiniano. Actualmente, un jugador mejor que Lionel Justiniano. No hay. ¿Cómo consigues eso, Víctor? A ver, ¿cómo consigues eso? Está bien, Vladimir. Está bien. Tienes que probar jugadores. Está bien, estamos en un proceso. Pero, Vladimir, ¿acaso es tan malo siempre, Vladimir? ¿Acaso es un pecado no convocar al mejor hombre de contención y marca que tenemos en el fútbol boliviano? Entonces, convócanlo al goleador de la liga boliviana, pues. No lo querías, entonces convócanlo también. Yo digo, a eso me voy. Ahí estamos, Vladimir, estoy hablando de puntos débiles que ha tenido la selección en estos últimos dos partidos. Pero la delantera no es un punto débil, te pregunto. No, porque a Vladimir hemos hecho goles. Le hemos metido cuatro a Venezuela. Le hemos metido una colombia, le hemos metido dos que tiene nuevo a Vladimir. Te entiendo. Mira, este análisis lo haces a partir de una goleada. No tomas en cuenta los demás tres partidos. Ahí, ¿quién se recordaba de Leonel Justiniano? Con Colombia, con diez hombres. El mejor desempeño de esa contención. Y ahora me vienes con quien nos falta, Leonel Justiniano. Tal vez será un hombre determinante en Bolívar y que ha tenido mucho rosa internacional. Pero, Víctor, yo soy consciente de que esto, ya te dije, un proceso. Tienes que apostar. ¿Quieres arriesgar? ¿Estás dispuesto a arriesgar? ¿Estás dispuesto a ganar? Entonces, para mí, mira, sacándonos más el partido con Argentina, porque ahí sí se ha visto una desastrosa. Pero toma en cuenta los otros tres, cuatro partidos, Víctor. Ahí no estábamos debatiendo si faltaba o no Justiniano. Toma en cuenta, Vladimir, el partido con Colombia y con Argentina. Ahí nos hizo falta a Leonel Justiniano. Yo, la verdad, Vladimir, te digo, no entiendo. Porque, mira, incluso no te entiendo a vos. Te voy a hacer directo y claro. O sea, no hay que llamarle a Leonel Justiniano solamente por ser viejo, parece. O por ser experimentado. No, no, yo nunca dije eso. Ahora, Vladimir, a ver, yo no es la primera vez, no voy a decir que esté pidiendo, pero no es la primera vez que dé mi opinión en relación a que Leonel Justiniano debería de estar en la convocatoria. Lo dije en la primera convocatoria de Villegas. Lo dije en la segunda convocatoria de Villegas. ¿Por qué? Está bien, es experimentado. Por ahí será un poco torpe a la hora de la marca, pero es el mejor hombre de contención que tiene el fútbol boliviano actualmente. Eso no te asegura que te metan seis... Segura que no te metan seis goles. Pero, como te digo, Vladimir, a la selección, tú mismo me lo decías, tienen que ir los mejores. Hoy por hoy están los mejores. Ahora dentro del proceso, que te van a acompañar en el proceso. Víctor, no es lo mismo, tú también estabas a favor de que se llame a un Gilbert Álvarez. Entonces, le hubiera quitado la oportunidad... No, y déjame terminar. Si lo convocabas y los detenías, mira que era uno de los mejores, no hubieras podido destapar a un Monteiro, que por lo menos muestre sus capacidades. Ahora es lo mismo con Justiniano. Si bien, por la edad, ya no lo va a poder acompañar en un proceso, ¿qué vas a hacer cuando ya se retire Justiniano? Ahí recién te vas a poner a trabajar en tu punto débil. Queremos alargar ese mal que tenemos. Creo que hay que tomar en cuenta y que toda la selección hay que reforzarla desde la palabra proceso. Tenemos un punto débil, busquemos la solución a largo plazo. No, no hagamos como con los zapatos. Mira, si has estado jereando, compraremos gotita y una solución momentánea. No, empezaremos, qué sé yo, a sacar toda la planta, a comprar una nueva. Claro, al principio te va a doler pisar, al principio no va a calzar muy bien tu pisada, pero que después con el tiempo vas a poder decir, bueno, mira, ha valido la pena nomás cambiar todo lo que estaba de viejo, todo lo que ya no servía, todo lo que ya no era de aporte para que ya pueda ahora sí caminar mejor. A ver, Vladimir, está bien, estamos en un proceso y yo no te estoy pidiendo que en este proceso, o no estoy pidiendo que en este proceso, Leonel Justiniano se quede. No, mira, son dos fechas las que vamos a jugar, Vladimir. Y en lo que vas avanzando, vas encontrando gente joven, ¿por qué no tenerlo ahí? Si es el mejor, Vladimir, si es el mejor. Mira, en Argentina, para muchos Messi es el mejor, pero ¿acaso no lo convocan por tener 37 años de edad? No, Vladimir, si es el mejor, no están en el mismo papel que Bolivia. Exacto, pero es un ejemplo, pero yo te digo, Vladimir, ¿cómo no lo podemos convocar al mejor hombre que tenemos en ese puesto actualmente? ¿Cómo no puede estar convocado? Está bien, es un proceso, la gente quiere gente joven, yo también quiero gente joven. ¿No? Por ahí con lo de Gilbert, que era el goleador para mí, mira, y lo convocaron ahora a Bruno Miranda. Pero ahí te das de cuenta también, Vladimir, que si bien tenemos a los mejores goleadores o a los goleadores bolivianos en la selección, no te rinden al mismo nivel que un Monteiro, que un Algarañar, que un buen jugador en el extranjero. La gente asegura que Justiniano vaya a entenderse con la intensidad que le ponen los goleadores bolivianos. Vladimir, a ver, quiero que recuerdes esto. Vladimir, quiero que recuerdes esto. ¿Qué me dijiste tú en la Copa Libertadores de Bolívar de Leonel Justiniano? Claro, porque es distinto, no es la selección, Víctor. No podemos mezclar papel y no entiendo a dónde va o a dónde quiere ir este comentario y esa comparación. Estamos dentro de un tema aparte al de Bolívar. Es un equipo conformado tanto por extranjeros, pero también por jugadores que están viviendo a buen nivel en ese momento. No es lo mismo un Bolívar que una selección que quiere llegar a un Mundial después de 32 años. Bolívar tiene un objetivo específico, llegar a ser campeón de un torneo internacional. ¿Y cómo lo va a conseguir? Con dinero y trayendo buenos jugadores, por más edad que tengan, etcétera. Pero nosotros ya queremos, lo que te dije, Víctor, no queremos llegar a un Mundial, a este Mundial y luego olvidarnos después de 30 años, 40 años, volvernos a hacer la pregunta. ¿Qué es lo que está faltando en nuestra selección? Pero Vladimir, vuelvo a decirte lo mismo de hace un momento. No te estoy pidiendo que Justiniano se quede 10 años más en la selección. ¿Pero qué va a pasar cuando se vaya? Pero hasta eso, Vladimir, yo... ¿Se siente vas a preocupar? ¿Se siente vas a preocupar en darle minutos a un jugador? Pero ¿qué es para eso, Blino? Es que no me estás entendiendo. Yo no te estoy pidiendo que Justiniano se quede en este proceso de por lo menos 5 años, que es el contrato que ha firmado Villegas. Tenerlo, pues, si es el mejor en su momento, y mientras lo tienes al mejor en esa posición, vas buscando, vas descubriendo nuevos jugadores. Y luego habrá un momento donde lo apartarás a Justiniano. A eso me voy. No te estoy pidiendo que Justiniano se va a quedar en este proceso de 10 años y va a llegar a sus 40 aún como jugador de la selección boliviana. Como lo dije, mira, con la renuncia a Izago, lo dije. Prefiero ir a perder mil veces con jóvenes que llamar nuevamente a esos experimentados que han estado en nuestras derrotas más humillantes. Creo que ellos, mira, igual que nosotros, tienen un chip ya marcado. Para ellos, si bien van a llegar a la selección, van a ir a imponer cuestiones, van a querer ir a volver a decir aquí se respeta la experiencia, etc. Y así poco a poco van a ir colmando algunos lugares, algunos experimentados, por así decirlo, porque tenemos puntos bajos. Como lo dije y nuevamente repito, nadie estaba hablando de Justiniano antes de la goleada de Argentina. Recién empieza esto y ahora nuevamente sacamos el tema palestra. No, creo que en los peores momentos también hay que darles el voto de confianza a los jóvenes, porque yo he decidido apostarle a ese proceso. Ahora, Vladimir, retrocedalo de hace un momento atrás. Creo que un partido de Copa Libertadores, incluso, tiene mucho, mucho más los internacionales y se asemeja a lo que es una eliminatoria con Mebol. Porque ahí te enfrentas con equipos muy fuertes, con futbolistas de talla internacional. Y Justiniano ha demostrado estar a la altura. Ahora, vuelvo a decir, yo no estoy pidiendo a Justiniano, Vladimir, para un proceso de 10 años. Si hoy es el mejor, pues que esté en la selección. Ya con el tiempo vas descubriendo, y voy a ser muy reiterativo en esto. Vas descubriendo y luego habrá un momento que lo sacas a Leonel Justiniano. Así como, mira, lo de Lampe, Vladimir, que en su momento era el más experimental en la selección. Hoy por hoy, lo de Akin, que aún está ahí, que estaba también en ese proceso, o bueno, con esos jugadores anteriormente. Entonces, si es el mejor, Vladimir, ¿por qué no tenerlo? Yo no te estoy pidiendo, mira, vamos a acabar con Justiniano este proceso, y bueno, vamos a llegar hasta el final con Leonel Justiniano. No, hay que ir paso a paso. Es lo mismo que estás pidiendo con Alves. Con Gilbert era otra cuestión muy diferente. Con Gilbert era otra cuestión muy diferente. Pero bueno, a ver. ¿Cuál era la diferencia? Por ejemplo, a Gilbert, yo en su momento decía, era, o bueno, es uno de los goleadores. ¿Y por qué no estar en la convocatoria? Pero cuando ya Algarrañán metió goles, cuando hizo Montenegro... No, no, pero es que ya te han empezado a callar la boca. Ahora es que ya no es lo mismo. Decirle la goleada. No, 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 no. No, Vladimir, en esa posición... Ahora, ¿por qué no lo pido a Gilbert? Porque tenemos buenos delanteros. ¿Y por qué lo pido ahora a Leonel Justiniano? Porque en esa posición, Vladimir, es donde estamos teniendo errores. Es donde nos ha costado, o casi nos cuesta, empatar o perder con Colombia en el alto. Eso fue por un error de Suárez. No, no, no puedes decir eso. Cuellar tenía que hacer lo que tenía que hacer. Sea Justiniano, sea Cuellar. Imagínate, Justiniano hubiera hecho lo mismo, sí o no. No sé, no te lo puedo decir, Vladimir. No estaba en el partido. Tomando en cuenta de que, mira, la velocidad ya se le ha visto afectada. Era el último hombre. Era lo mismo. No lo matemos tampoco a Cuellar. Era lo que tenía que hacer cualquiera, cualquier persona. A menos que sea Medina. Porque tal vez la velocidad le hubiera ayudado. Pero cualquier contención, y tomando en cuenta, mira, a Justiniano también, como tú lo propones, hubiera hecho lo mismo. Y ahí hubiéramos hecho el discurso de, ¿por qué lo hemos llamado a Justiniano? Ha perjudicado, casi ha perjudicado a la selección. Entonces, a eso me voy. Creo que si bien nos tenemos que encajar con la palabra proceso, como te digo, Víctor, hay que aguantársela. Muchos jugadores que deberían estar experimentados, claro que sí. Pero yo no voy a permitir, como en el caso de Álvarez, que le quiten esa posición, esa oportunidad a un jugador joven de quemarse. La única manera de mejorar es quemarse nomás. Bueno, Vladimir, veamos la convocatoria del señor Oscar Villegas. Veamos qué va a decir el director técnico de la selección boliviana o qué va a decidir. Como yo ya le puedo anticipar a la gente, no va a cambiar mucho la convocatoria. Sí se puede ver, Vladimir, dos, tres caras nuevas. Está ante la baja de Winding Saucedo y ante el bajo rendimiento de otros jugadores. Mirá que la hora pasa volando, ya son tres horas con siete minutos. Hemos llegado al final del programa. El fin de semana, Vladimir, Bolívar recibe a Aurora en el estadio Hernando Siles. ¿Ves qué lindo que está el césped del estadio Vladimir? Ayer yo decía Vladimir, mirá, así cortito, y ya cambiando de tema rotundamente. Lo de la selección Vladimir lo dejamos en puntos suspensivos, hasta que salga la convocatoria y hasta que volvamos a debatir, volvamos a tener opiniones diferentes, hasta antes de lo que va a ser esa convocatoria para el partido con Ecuador y Paraguay. Yo decía ayer, Claure promete y cumple, y yo decía, Marcelo Claure para mí es el mejor dirigente que tiene el fútbol boliviano. No sé si coincide, pero ¿cómo está el césped del Siles? Y lo mejor es que Bolívar lo va a estrenar frente a Aurora. No me voy a meter tanto en la opinión de su mandato, no. Solamente voy a decir que cuando prometes algo tienes que cumplirla. Creo que lo decía muy bien, el hombre, hay algo que nunca puede perder y es su palabra. Y al verse prometido creo que esa acción es aplaudible. Creo que va a ser una mejora significativa para los equipos que juegan en el Hernando Siles. Bien por Marcelo Claure, bien, yo creo que debería haber más dirigentes así. Claro que sí, porque deberían sacar dinero también de su bolsillo para poder mejorar las canchas, que si bien están en administración gubernamental, hablo por la cancha de Santa Cruz, el Tahuichi, en Cochabamba el Capriles, en Potosí el Lugarte, etcétera, etcétera, pero que deberían sacar plata de su bolsillo para mejorar ese aspecto. Ahora, creo que le conviene por todo lado que lo veas a Bolívar. ¿Por qué? Porque se está asemejando al lugar donde entrena. Y el entrenamiento, Víctor, por más de que no tenga la misma intensidad, vas a poder desarrollar mejor las cuestiones en un campo oficial que tengas igual. Muy bien, ahí está entonces Vladimir, lo del estadio Hernando Siles, que es para aplaudir de Marcelo Claure. Llamada de atención para la Federación Boliviana, Vladimir, que hasta el momento no he visto que se mejore con ese proyecto Siempre Verde ningún escenario deportivo de Bolivia y tampoco he visto que el CDD de La Paz principalmente le ponga interés en mejorar las instalaciones al gigante Miraflorino, al que fue la ex casa de la selección boliviana. Vladimir, ¿tú te animas a dar algún pálpito para el fin de semana? Mira que Bolívar recibe a Aurora, el Tigre visita a Guavirá y Always que visita a Nacional Potosí. ¿Cómo crees que le vaya a los tres equipos paseños? Para mí el Bolívar va a ganar, el Tigre va a empatar en Montero y Always Ready era con... Nacional Potosí. Nacional Potosí le va a ganar. Muy bien, bueno, llegamos a la parte final del programa. Mira, Vladimir, ya no hablamos de los equipos cruceños. La verdad que una hora se queda muy corto para el programa. Y hay que empezar a visualizar para el año unas dos horas con otros dos panelistas más. Estaría muy lindo el programa, ¿no? Para debatir, pero se queda corto, ¿no? Quería hablar de Oriente, de Blooming, de Real Santa Cruz. Vladimir, me enteré que a los de Oriente les deben... Mirá, te digo, Vladimir. Hay jugadores de Oriente Petrolero que no se les paga un sueldo desde noviembre del 2023. Mira, imagínate, ya van a estar un año sin cobrar. ¿Te imaginas, Vladimir, a dónde han llegado los dirigentes del fútbol boliviano y principalmente los dirigentes cruceños? Sí, la mala administración, pero no entiendo por qué los jugadores al momento de parar el campeonato, al inicio de un campeonato, ceden muy fácilmente ante las promesas de sus dirigentes. Ya es un año que les vienen dando largas y largas. Entonces, al inicio del campeonato, ellos dicen, ok, se conforman creo que con un adelanto de sueldo. Es entendible, tal vez la necesidad te hace decidir eso, pero creo que tienen que ser más fuertes en sus pedidos y no ceder muy fácilmente. Bien, Vladimir, ahora sí te despido. Nos reencontramos el fin de semana con mucho, pero mucho fútbol de la Liga Boliviana. Al final es nuestra liga, nuestro fútbol, Vladimir. Y nosotros vamos a hacer que al hincha le vuelva a interesar o que por un momento no se olvide de la selección boliviana y le hagamos vibrar con los partidos de Bolívar, el Tigre y Always. Exacto. ¿Resaca? ¿Pero ayer? Resaca, la solución a los males fiesteros en un solo sobrecito. Resaca es un producto de droguería inti. Resaca, la solución a los males fiestos en un solo sobrecito.